Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más de la España Falangista en la que, bueno, en el anterior capítulo hemos estado bastante tranquilos, no hemos participado en exceso salvo una pelea en Polonia que bueno, hemos llevado nuestras divisiones simplemente para apoyar y hacer ya nuestro trabajito. Gracias a ello nos hemos recompensado con un territorio de mierda aquí en mitad de la nada, que bueno, por lo menos tiene fábricas, así que, bueno, es bienvenido. Luego, por otro lado, hemos tenido cosas muy ridículas que ver, como por ejemplo que los Países Bajos forman parte de la Alianza Hispánica gracias a una alianza que está en México y bueno, que también se ha metido las Indias Orientales a saber por qué, pero es muy gracioso de ver la Alianza Hispánica y meter a todo en la zona del Benelux ahí metido, pero bueno, en fin, cosas de las partidas que se ocurren aquí. Mientras tanto, pues nada, estamos aquí un poco machacando partisanos, en breve, ahora más vamos a tener que recurrir ya a atizar a los portugueses, vamos a ello. Estamos ya a 70 días, por otro lado, tenemos ahí a nuestro espía ruso que ha sido capturado y tiene que ir Ofelia otra vez a sacarlos de ahí. Es lo de siempre, nos pasa un montón de veces, la verdad. El rey Shademan la declara la Alianza Soviética, así que ya con eso es mayor motivo para decir, oh Dios mío, la que se está montando aquí. Y nada, ahí van, ahí van con su pequeña guerra, ojalá les vaya bien, aunque le van a tener bien, porque al fin y al cabo Japón ya le estaban dando un poco por culo a los rusos por el otro lado. Probablemente tengan las de ganar, aunque solamente han mandado infantería, joder, Dios, Alemania. Dios, cada vez que veo esas cosas me enfado, de verdad. Pero bueno, es igual, hay que quererles, hay que quererles. Vamos a poner un experto en agrupamiento, quizá me vendría bien por ahora. Quizá un apoyo terrestre, no, espera, Joaquín García me vendría muy bien, experto en apoyo terrestre, superior aérea más 10. O me debería ahorrar un poquito el poder político, por ahora voy a ahorrarme el poder político, va a ser mejor. A ver, los tres avioncitos, que vamos a hacer una invasión aquí a Portugal, y vamos a necesitar unos cuantos avioncitos, que no sé cuantos tengo a decir, ¿verdad? Debo tener muy poca cosa. Pues sí, tengo muy poca cosa. Vamos a sacar unos 30 aviones de estos, otros 30 más, y... ¿Qué tengo aquí? Cazas de nivel 1 y cazas de la Gran Guerra. Bueno, pues vamos a poner 20 por aquí, para que apoyen esta zona. Ahora cuando se desplieguen los traslado, y coloco en la sur de Iberia y en el norte, y nada, pues un bombardeo de apoyo, todo es tal, posible. Ni siquiera me voy a molestar en entrenarlos, no sé si es buena idea o no, porque teniendo en cuenta el consumo, que seguramente alguno se me cae por el camino, no me va a compensar el gasto. Voy a dejar el entrenamiento así, y nada, pues ya está, ya los tenemos todos ahí, tranquilos. Bueno, ya tenemos bastantes fábricas civiles, eso es muy bueno. Bueno, seguiré en las zonas donde veo que está en 100, poniendo más fábricas civiles, porque me vienen de maravilla tener eso al tope. Me encanta verlo a tope ese 100. La verdad es que ese enfoque es una maravilla, que toda esa zona del norte haya sido completamente industrializada hasta este punto. Vamos, una joya, es una joya. Ahora, venga, vamos a ponernos también a fabricar fábricas militares por todos lados, porque ya con esto es bastante, está bastante bien. Construcción 5, genial. Vamos entonces a sacar la excavación nivel 4, así cuanto menos dependamos de otros mejor. Ahora mismo estoy extrayéndoles, bueno, pidiéndole al reino de Hungría... Bueno, venga, ya ni me hace falta, así que ya extraigo yo por mi propia cuenta. Mientras tanto, vamos a ver qué tal vamos el tema este. A ver, espías, espías, espías... ¿Qué tal vamos? ¿En curso? Bueno, parece que Ofelia se ha infiltrado bien. Ofelia es la leche, tía. La tía esa, es que Ofelia está rescatando a todo Cristo, es que me encanta. Es que me puta encanta eso. Y... es que es muy ridículo. Mientras tanto, bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ya prácticamente la red de espionaje está a tope, así que vamos a tener un poquito de ventaja sobre estos. Me pregunto si tengo ya crackeado el código de esta gente. No, todavía no. Qué molestia, la verdad. A ver qué tal le va a los alemanes. Bueno, pues ahí van. ¿Qué quieren? Solicitar ayuda de guarnición. Venga, cuánto te puedo... ¿Qué? Ah, vale. Mira, me portaré bien contigo. Alemania te daré 38.000 hombres de guarnición y tiramillas. Con eso. Te daré un poquito de mano de obra, pero porque me has caído bien. Y porque me has ayudado bastante antes. ¿Debería sacar aviones ligeros o qué hago? Tengo mucho poder político ahora mismo, pero es que me da cosa usarlo. Bueno, el apoyo terrestre sí que sí. Le voy a añadir ya de una vez. Muy bien, policía militar nivel 2. Eso hará que sea menos necesario tener gente aquí. Vamos a mejorar el atrincheramiento. China King le ha declarado la guerra a Japón. Venga, más salseo, chavales. Más salseo. China King ahora se ha metido... Y se une al eje. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto, tronco? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones, tío? La República Popular China metida con la esfera de cospropiedad contra los comunistas soviéticos. Y ahora coge China King y llore su polla. Se une al eje. ¡Ja, ja, ja! Y se mete en guerra contra todos. ¡Venga! ¿Cuántas divisiones tiene, por favor? ¿Cuántas divisiones tiene? 41. Bueno, ya tiene más que yo. ¡Joder! ¡Oh, Dios! Bueno, parece que van ganando por ahora los alemanes. ¿Tiene pinta? Sí, normal. Es que los rusos no tienen nada en la frontera. No voy a meterme en la guerra todavía porque primero voy a hacer yo lo de la guerra con Lisboa. Yo contra Portugal. Que eso ya hará que se metan... Seguramente se unirán frentes. Seguro. Vamos. ¿Qué necesito? Más de 10 de experiencia del ejército. Ok. Y ya me queda poquito. Pero bueno, vamos a ir entrenando de manera sinuosa algunas divisiones. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué bueno, por favor! Y México, ¿cómo va el asunto de México? A ver. ¡Eh, eh, 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 eh! Mira, justo hablando de ellos... O sea, el Imperio Británico... ¿El Imperio Británico? Ha tomado cuatro estados. Se han exionado, ta, 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 ta. Se han exionado de Suiza. Bueno, vale, era de esperar. Eh... México y tal. India y tal se han convertido en títeres. Del tercer Rage. Y se han cautado un montonazo de equipo. Vale. Pues nada. Eh... Más dominio alemán. La verdad es que es terrible, eh. Está siendo esta partida. Aunque bueno, ahora contra los soviéticos parece que la cosa está yendo bastante... Les está yendo bastante fácil. No me sorprende. No me sorprende lo más mínimo, eh. Ya te digo yo que la IA rusa es muy estúpida. No estaría mal que hagan algo sobre ello. Porque vamos... Es que ves cada tontunada de ellos. Es que es como, por Dios, que puñetazo en la cara te daba. Mira, pues ¿sabes qué? Me voy a poner investigación atómica. ¡Ole, mis huevos! De que sí. Me voy a poner investigación atómica. Porque sí. Porque yo lo valgo. Unir la península ibérica. Ya tenemos Casus Veri. Fenomenal. Venga, pues... Cambia los planes estos. Cáncela los. Eh... Vale, pues ya lo tenemos. Nuestro frente de batalla va a ser esto. ¡Joder! ¡Si lo ha dejado vacío! ¡Ay, Dios mío! Tú eres de género tonto, macho. Es de género tonto. A tomar viento. Ah... Yo pensaba que esto iba a ser difícil, pero no. Absorber el imperio de Portugal. El que hace... En efecto, tolga justificación de guerra para lesionar contra Brasil. Reclamar las posesiones aragonesas. Córcega, Malta, Creta, Cerdeña, Silvia... ¡Hala! ¡Venga! Eh... No hay algo de recuperar las Américas. Eso me gustaría más. Aceptar el destino de España. Expandir África Española. Gloria y riqueza en las vías marítimas. No estoy como para meterme en barcos. Ah... Venga, voy a hacer primero este foque. Primero. Que me da fábricas. Y luego hay algunos cuantos más por ahí que también requieren de mi atención. Esto no es ni un esfuerzo. Bueno, se ha unido al Comintern, que era de esperar. Así que se han unido a las guerras. Gracias por los voluntarios. Italia. Joder, es que encima se llevan de maravilla las dos facciones. Madre mía, esto es un paseo por el campo. Manchuria. Invasión naval peligrosa. Ah, pues sí, es una invasión naval peligrosa. Suerte que por fin han puesto ya que donde reciben invasiones navales los enemigos. Unión Nacional Helénica. Está ahí. Curioso. Bueno, pues nada. Corre hacia Arisboa. Así ya, total. Vamos a cortarles por aquí un poquito, por lo sano. Y se acabó. Esto está chupado, ¿no? Esto no es nada. Esto está chupado. Es que ya prácticamente se ha terminado la batalla. Vamos a cortarles por aquí. Y vale. Parece que en Portimao se han escapado. Jeje. Buena arrimada. Vale. Aniquilados por ahí. Y ahora, bueno. Pues tomamos esta zona por aquí. Les cortamos completamente. Parece que se han quedado sin mano de obra y todo por esta zona. Esto no es guerra ni es nada. Esto no es nada. Esto nada más. Bueno, se han vendido en el comitén. Eso sí. Ya estamos en guerra contra la Unión Soviética. Nosotros también. Cosa que tampoco me está preocupando tanto. Porque primero tienen que aplastar a mucha gente. Antes de ir a por nosotros. Y listo. Se acabó. ¿Qué les pasa? Bueno, venga. Anda. Terminar de una vez. Ala, venga. Machacaldos a todos. Ñam, 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 ñam. Ala, se acabó. Portugal revolucionaria. Ha capitulado. Nos han dado en el equipo. Nos dan todo eso. Fenicidades. Palmaditas en la espalda. Ni un cero. Cero de esfuerzo ha sido esto. Cero de esfuerzo. Porque al fin y al cabo ya me dirás tú. No tenían nada los colegas. Y no sé dónde demonios meterme a hacer ahora. ¿Qué? Espero que Ofelia haya podido rescatar el inútil del espía soviético. Veamos. Vehículos blindados. Venga, vamos a mejorarlos un poquitín. Ay, bueno, pues nada. Otros liquidados. Uno menos. Vamos a seguir con el tema de la mancha aquí a poner tropas. Vale, bueno, pues nada. Estamos en guerra con la Unión Soviética. Y ya parece que pinta bastante mal para ellos. Yo voy a moverme para tomar la escena de Leningrado. Esto es como la división azul prácticamente, pero a lo bruto, ¿no? Porque ya directamente... Yo voy a ayudar en este frente. Parece que lo tienen muy bien ya controlado esto. Sí, los rusos están en las últimas aquí. Vale, pues venga, vamos para allá. No creo que tardemos demasiado. Pondré un par de planes de batalla por aquí. Sí, sí, la verdad es que están ganando por mucho a los rusos, ¿eh? Que tengo objetivo de guerra disponible contra Gibraltar por el Imperio Británico. También le voy a declarar el guerra en cuanto tenga un momento. Ah, por cierto, esta zona ahora debe de estar bastante enfadada. Vamos a ver. Aquí convendría... A ver... ¿Cuánto...? ¡Hola! ¡Venga! ¡Resistencia! ¡Venga! 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 El control civil... Nada. Vamos a poner policía secreta. Vamos a dejarlo en policía secreta. El resto parece bastante controlado. Armas de apoyo... Todo bien. Estupendo. Pues vale, venga. Vamos a ver qué demonios mejorar. Estoy mejorando eso de ahí. No me vendría mal poner un hospital de campaña, pero eso requeriría motorizada. Y no tengo fábricas para eso. Aunque espero que en breves pueda tenerlas. Y veamos qué debería sacar. Yo creo que empezaría a meter algo de barcos porque no tengo nada. Nada de nada. Vamos a poner lachas de desembarcos y cosas así para tener algo. Y nada. Vamos a por los rusos que estarán ya los pobres tocados. Nueva Guinea está siendo invadida. Las islas de Sunda... Bueno, Nueva Guinea es malo porque creo que esa zona ya me afecta a mí. La verdad es que esta zona no la tengo nada protegida. Si no es por los... Que por cierto, esto es al final que es la esfera de prosperidad... Ah, vale. Ming está en guerra, pero no ha metido en guerra a los demás, ¿o qué? O sí. Sí, sí, sí. Me ha metido en guerra a mí también. Pero estos no están metidos. La República Popular de China no está metida en guerra contra los alemanes. Digo contra los japoneses. Ya le digo, sí, contra los alemanes. Vale. Bueno, pues nada. Esto es una guerra total que flipas. La caída de Sebastopol. Vale. Vale. Un momento, Sebastopol. ¡Hostia, que ya han tomado Crimea! ¡Guau! Y nosotros ya hemos llegado ahí. ¡Qué bien! Estamos en febrero de 1941. Toma. Toma frío, ¿no? Nieva. Sí. Bueno, vamos a dejar que se organicen un poco más mis tropas. Y lanzamos el salto. La verdad es que lo bueno es que son súper veteranas mis disvisiones. ¡Y lo han dejado vacío! ¡La madre que los parió! Venga. A por ellos. ¡Qué coño, tío! ¿Qué coño hacéis? Pedir control del estado, ¿eh? Yo quiero pedirle el control del estado de Dibrest, como se diga esta zona. ¡Oh! Bueno, pues nada. Si me regalas el territorio, pues fenomenal. Gracias, Ruso, ¿eh? Muchas gracias. Eres muy amable. Nunca he visto a gente tan generosa. ¡Oh, eh, eh, eh! Que la cago. Madre mía, tío. ¿En serio? ¿En serio? Rusia, ¿qué estáis haciendo, chicos? Por favor. Así no. Así nadie gana experiencia militar, joder. Vale, veamos. ¿Qué tal vamos en términos logísticos? Eh, equipo de apoyo necesito un montón. Vale, vamos a ponerlos. Y el tema de espías a todo esto. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, aquí ya no de poco me sirve. Lo dejaré en seguir decodificando, pero es que esto ya prácticamente ya está hecho. Escuadra de cifrado, decodificación asistida. Vamos a poner esto. A ver, mis espías están todos ahí tomándose unas vacaciones. Porque al fin y al cabo no hay nada. Es que no hay enemigos. Es que no... ¿Cómo se les ha ocurrido a los rusos hacer esto? Por favor. Ay, Dios, tíos. De verdad, eh. Estas cosas enfadan a cualquiera. Vamos a poner aquí a estos. Y a Ofelia la voy a poner a... Yo que sé. Aquí en Stalingrado. Bueno, requiere ir a un montonazo de tiempo. Y seguramente mucho de eso ni va a llegar a funcionar. Porque ya el paso que va esto... Es que esto no es ni que rellenen nada. Es que acaban de dejarme totalmente... Pero, tío, ¿qué hace la IA? ¿En serio? Bueno, debe de estar saturadísima. También es verdad. Tiene que tener todos los frentes hasta arriba. Pero es que esto es regalármelo. Esto es directamente... Se regala Rusia. Se regala Rusia. Tenemos rebajas de Navidad. Literalmente. Además, ya mira. Ya empieza a ser Marzo. Ya esto ya deja de... De hacer tanto frío. Y me permite correr a más velocidad. Ah, Dios santo. Dios santo. Qué cosa. Formación preliminar obligatoria. Tiempo de entrenamiento. Nivel mínimo de entrenamiento. Ah, bien. Ganancia de apoyo bélico base. Más 10. No estaría mal. Y población reclutable. 2%. Bueno. Modelo del ejército de África. Doctrinas terrestres. No estaría mal. Fíjate. Todavía no he hecho nada de la parte... El de la rama militar de aquí. Nada. Bueno. El deber de trabajar podría venirme muy bien. Vamos a hacerlo de una vez. Que ya ahora sí que me conviene. Vale. Vale. Esto es un paseo. Ya está. Esto es un puto paseo. Ya. No. La IA es idiota. La IA es profundamente idiota. Ya está. Ala. La IA es tonta del culo. Y ha decidido pues regalarme el país. Pues nada. Prácticamente esto va a ser una guerra si eso contra Estados Unidos. En el mejor de los casos. Y encima ni siquiera va a hacer falta desembarcos. Porque ya tenemos a México ahí al lado. Una partida facilísima la verdad. Joder tío. Pero ¿cómo hacen esto los rusos? Por favor. Hay que ver. Bueno. Por lo menos. ¿Y qué hago tío? Es que no quiero sacar tanques. Pero es que ya me veo que tengo que ponerme con ello. Mecanizados incluso. Podría. Mira. Es que es que va a estar si quiero. Bueno. Esto no me vendría mal por la dureza de los motorizados. En el caso en el que los vaya a acabar utilizando. Que a lo mejor algún territorio sobiótico me quedo. Muy bien. Pues ala. Ya he conquistado la Leningrado. Ala. Leningrado conquistada. Voy a coger una cosa. Voy a coger mis avioncitos. Que son cuatro mierdecillas. Se los voy a llevar a este. Y ala. Codificación asistida. Fenomenal. Vamos a tener más criptor. También quiero que alguien a quien debería de tizar muy fuertemente es a los... Y al Imperio Británico. Hay que robarles el territorio que me han cogido ellos. Pero bueno. I see everything. Vale. Guerrillas de Córdoba. Vamos a ir quitando las guerrillas. A fin y al cabo. Bueno. Pues nada. Iba a decir. Bueno. Aquí ganaré experiencia militar a mansalva. Pero es que ni eso. Porque como esta gente es tan idiota. Islas de Sunda. Vale. No es nada muy peligroso para mí. Están ahí los japoneses tocando. Fíjate. Los japoneses están haciendo más que los rusos. Es irónico pero... Es ridículo pero sí. Es lo cierto. Están los rusos haciendo más... Que digo. Están los japoneses haciendo más que los puñeteros rusos. Si es que fíjate. No tienen nada. Si están... Madre mía. Si están devastados ya esta gente. Madre mía. A ver. Mis espías. Vamos a llevar los que... Es que ya ni siquiera hacen redes de espionaje. Porque según caen... No tienen nada. No tienen nada. Qué puto desastre. Qué puto desastre de gente. Madre mía. O mira. ¿Sabes qué? Me voy a meter en Londres. O yo creo que a Estados Unidos. Sí. Voy a empezar a espiar a Estados Unidos. Voy a meter a esta Mortadil y Filemon ahí en Estados Unidos. A espiar. Y que haga una red de espionaje. Y... A ver qué pasa. Madre mía. Qué decepción. Estoy terriblemente decepcionado con esta gente. Me acaban de dejar... A cuadros. Han dejado vendido el país completamente. Pues nada, chicos. Felicidades. Ala. Ya hemos ganado a la Unión Soviética prácticamente. Me acaban de regalar el país completamente. Se ha decodificado... Bueno, ya me sirve de poco. Oh. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí que es importante. Aquí sí que me interesa mucho decodificar esto. Fíjate. Además, lo mejor de todo es que ha sido con infantería. Es que ni siquiera ha hecho falta algo. Infantería. Pura infantería. Es increíble. Ya en breve ya me puedo quitar las guerrillas de aquí. Ah, qué bien. Qué gusto. Oye, por cierto. ¿Cómo vamos con el tema vehículos blindados? Equipo de apoyo. Bien. Bueno, ya estamos bien de todo. Genial. Mira que tengo divisiones mal hechas, ¿eh? Además, ¿eh? Que es que... La infantería esta es que en sí no tiene nada. Es súper... Es súper sosa. Le voy a dar una de artillería. Si le doy una artillería, ¿cuánto me consume? Ok. No. Paso. Que necesito la experiencia militar. Qué ridículo, colega. De verdad, ¿eh? Está muy ridículo. Ya está. Ya tenemos a Moscú por un lado. Ya hemos ocupado la zona norte de Moscú y están avanzando como Pedro por su puñetera casa. Literal. Madre de amor hermoso. Qué desastre. Qué desastre más grande hay aquí, tíos. Joder. Es espantoso. Qué cosa más caótica, más inútil. Qué gente más inútil, de verdad. Voy a poner estos cruceros del Príncipe Alfonso. Unos cuantos de ellos. O al menos cinco. No sé ni qué voy a hacer luego con esos parcos, la verdad. Tanto alumínio. ¿Por qué? Ah, claro. Vale, pues se lo pido a Hungría. ¿Qué tal vamos en cuestión de fábricas? Vale, ya estamos a tope con eso. ¿Qué tal fue la operación de rescatar a la gente? Bien, vale. Chupado. Vamos a infiltrarnos en la... Vamos a decodificar más fuerte. Aquí. Sí, vamos a hacer decodificación más fuerte. Y yo creo que los espías estos ya... Ya de poco me sirven, la verdad. Vamos a mandarlos a otro lado de Estados Unidos. Vamos a crear una red aquí. Que creo que va a ser más práctico. Porque de verdad que es que esto es muy patético. Y vamos a ver qué podemos hacerles a Estados Unidos. Que ahora yo seguramente algún plano le puedo robar. Por ahora no he podido robar ni uno. Venga, hala. Ir así, hala loco. Total, aquí no hay nadie. Acaban de regalarme el país. Literal. Bueno, Gibraltar. Yo creo que se les ha ido un poco la mano, ¿no? 14 divisiones de infantería solo en la zona. Yo creo que Gibraltar no es tan grande. ¿Cómo para meter tanta gente? Estado. Tampoco es tan grande el sitio. De hecho lo ves en una tarde. Muy bien. El deber de trabajar conseguido. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Deberíamos de ir a absorber Imperio de Portugal. Bueno, no es para allá, pero bueno. Venga, vehículo blindado básico. La caída de Moscú. El paseo de Moscú. Podríamos definirlo mejor. Porque vamos, esto es que es ridículo. Esto es ridículo, de verdad. Mira, si es que Alemania me sigue pidiendo más tropas para guarnición. Es increíble. ¿Qué me pides? La mano extranjera total de tu reserva actualmente. Venga, te mando unos cuantos más y tira millas con eso. Oye, ¿puedo crear divisiones de bici? Por curiosidad. No, 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 no. No puedo hacer que divisiones de bici. Mar de Salomón. Nada, están ahí haciendo invasiones navales. Sin éxito. ¿Y qué tal están por aquí a todo esto? Bueno, ahí tiran. ¿Qué tal le irá a la China King? Joder, pues me sorprende que todavía siga sobreviviendo. Oh, vale. Pero tiene un despiporre ahí muy raro de cosas. Joder. Madre mía, tío. Qué paseo por el campo. Madre mía. Qué paseo por el puñetero campo. Es increíble. Dios. Es que me asombra. Estoy asombrado. Estoy asombradísimo. No me puedo creer que esto haya sido tan fácil. Tenemos la decodificación a tope. Creo que deberíamos de poner entrenamiento de comando, explosivos plásticos. Sí, vamos a poner explosivos plásticos. Quizá me sirvan de algo en algún momento. Es que no hay rusos, tío. Es que no hay nadie. Es que han dejado la Rusia completamente vacía. ¿Qué demonios, tío? ¿Dónde se han metido? Un acuerdo de paz blanca. Vale. Bueno, pues nada. Ya por fin tengo fábricas. La caída de Stalingrado. La caída de Moscú. Pues chicos. Ya hemos terminado, como quien dice. Ya se acabó. No hay más. No hay más bronca. Voy a poner un avión de reconocimiento por poner algo. Y ahora veremos dónde demonios sacar más cosas. Porque de recursos estamos empezando a escasear. Qué fácil ha sido esto. Terrible. Vente, fácil. Las guerrillas de Cataluña. ¿Qué le pasa a Cataluña? Ah, me falta cumplimiento 35. Joder. Como siempre, Cataluña dando por saco lo está al final. Apoyo bélico semanal. Venga, voy a gastármelo en esto. Y condiciones laborales mejoradas. Que nunca viene mal. Y así subo la estabilidad. Que así, a pesar de estar en guerra, nunca viene mal. Y veamos qué demonios puedes fabricar ahora. No sé si meter antiaéreo. No, yo creo que no. Voy a seguir dándole caña a la artillería. Voy a seguir dándole caña a la artillería. ¿Qué le pasa aquí? Tenemos suministro defectuoso. Mmm. Vale, eso es malo. Pues vamos corriendo hacia Arcángel. Vamos corriendo hacia Arcángel. Será porque aquí hay demasiadas divisiones metidas. Será eso. Porque vamos, en cuestión de dificultad, ya os digo yo que no tenemos problema alguno. Es que está siendo un paseo por el campo. Es que es demasiado fácil. Está siendo demasiado fácil. No entiendo qué está haciendo la Unión Soviética, de verdad. No, esto no. Ahí no hagas nada. Vamos a poner ahí las cosas y ya le. Fábrican militares a tope y ya está. Además, estamos en julio. Ya no, cuestión de, cuestiones de invierno, ¿no es? Es simplemente de que estará sobresaturado de tropas. Jode con las islas de Sunda, ¿no? Cómo les está gustando atacar ahí. Bueno, eso me puede estar provocando unos desgastes muy serios. No sé cómo vamos de bajas. Muy pocas. De hecho, le causo muchísimas bajas yo a él. Murmansk. Venga, vamos a ver si podemos darle caña para que vayan hacia allá directamente. Vale, vamos a... Vamos a ampliar el frente de batalla de aquí. A todo, directamente que estén en todos lados. Porque qué más da, no hay nadie. No hay enemigos, así que qué más da. Así se reparten un poquito más. Es que es muy ridículo, chicos. Bueno, ahora parece que se han puesto un poquito más resistentes en esta zona. Un poquito más, ¿eh? No te creas que estoy sudando y todo. No, 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 no. Esto está siendo un paseo por el campo. Vale. Ya tenemos Murmansk, que esto está hecho. Vamos a capturar estas zonas. Y se acabó. Es que se acabó. Y se acabó. Está terminadísimo esto. No puede ser. Es que es que... Qué fácil. Absorber el imperio de Portugal. Muy bien. Reafirmar el dominio de Estados Unidos. Venga, vamos hacia allá. Ay, qué fácil. Qué fácil. Vamos a poner mucha artillería. ¿Qué tal vamos en temas de operaciones? Venga, vamos a preparar una infiltración. Mortadillo y Filemon otra vez. Y venga, esta vez espero que lo hagáis bien, amigos. Venga, esto ya lo tenéis. Ahora, vamos por aquí. Y esto es por acá. Rusia-Ártica. Tenemos problemas de suministro. Ya, ya lo sé. Vale. Mecanizada. No lo creo que la vaya a usar. Vamos a mejorar las armas. Que, por cierto, me llama la atención. Porque este parece un fusil cualquiera, ¿no? El MP Coruña. No sé mucho de armas, la verdad. Ya vamos al puerto de Baku. Bueno, ya tenemos para capturar el petróleo. Rusia está acabada. Ya está. Ya está. Esto ha sido un puto paseo por el campo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Es que no hemos sufrido bajas. Es que han perdido 2 millones. Y nosotros solamente 16.000 hombres. ¡Qué puta mierda, tío! ¡Qué puta mierda! Es que no hemos perdido nada. Es que fijaos qué balance de bajas. Ni, ni, ni... Bueno, un poco más de medio millón. Y aquí ya 3 millones. ¡Qué paliza! ¡Qué paliza, chaval! Terrible paliza. Pongo a aclarar la guerra a Brasil. Lo haremos. Pero si lo hacemos, tenemos guerra contra otros. Así que... No me voy a llevar a gran cosa, ¿eh? No tengo nada de esfuerzo. Pero bueno. La Bulgaria, legionaria, sonidos, los aliados. Bueno, eso no me convence tanto la idea. Pero bueno. ¡Qué fácil, chicos! De verdad. No, este es... Paseo por el Campo Tronco. Esto no puede ser. Deben de arreglar esto un poquito. Lo de la Unión Soviética. Porque de verdad que es que no veo lógica esto. Es como... Hemos empezado la guerra. ¡Paf! Literal. ¡Paf! Voy a poner esta cancioncita. Ya que estamos... A ver, a subir un poquito el volumen. Porque no la he escuchado nunca. Ya está. Ya ha terminado. Hoy en Soviética ha capitulado. ¿Qué me dais? ¿Qué me dejáis? Más bien dicho. Bueno, Portugal, espero. Bueno. Vamos a tener problemas. Porque seguramente se llevan territorio de Portugal. Vale, Portugal es mía. Ok. Y ahora, territorio portugués en medio de África. Parece que se la han llevado... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se ha llevado qué? Bueno, vale. Ah, ahora China. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! En serio. Bueno, hay mucho que pasar aquí, parece ser. Y... Bueno, Rusia ha tomado todo. Parece que han tomado toda Rusia, ¿no? Como si nada. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Que se ha llevado todo! ¡Joder! Bueno, se han tomado Goa, eso sí. Bueno, voy a pasar un par de turnos. Porque veo que además es carísimo todo esto. Quiero un territorio que me dé algo. Vamos a ver. Aquí esta zona es rica. Pero claro, es... Imposible que yo llegue hasta ese punto de... Puntos. ¡Nyaj! Un chico pasando puntos. ¡No! No me he quedado con nada. ¿Qué estados quedan? Bueno. A ver, puedo llevarme esto. ¿Qué tiene? Infraestructura de una base aérea. Ni siquiera tiene nada. ¿Y esto es todo lo que hay? ¿Ainan? Bueno, pues me llevo a Inan. Pues sale. Pues me llevo un cacho de China. Gratuitamente. Vale. Pues nada. Yunan Nacionalista. Que está dentro del eje. Que por cierto. Eso no significa que hay más espías míos o algo. No lo sé. Ah, no. Porque Yunan Nacionalista es un títere, ¿no? Es un títere, sí. Y tercer race, pues se ha llevado a toda Rusia. Pues porque nada. Pues porque GGI, sí. Es que es literal. Es que es GG total. Y bueno, toda África se lo han llevado entre ellos sin ningún problema. Parece que aquí tengo importantes potencias extranjeras. Tienen un pie en el país. Eso es malo. Vale. Pues vamos a poner más defensa pasiva. Y yo creo que entonces voy a poner un poco de contrainteligencia en Madrid. Sí, debería de poner más contrainteligencia. Pues nada. Qué fácil todo, ¿no? Rusia ha caído, pero... Ah, sí. En un chasquito de dedos, como quien dice. Vamos a poner aquí un control civil en Barcelona para que dejen... Para que podamos aumentar más rápido el cumplimiento. ¿Hasta cuánto se queda en valor base? Objetivo de resistencia 24. Es tolerable. Vale. Bueno, pues nada. Pues hemos ganado. Hemos ganado con mucha facilidad a esta gente. Ahora veramos qué hacemos con lo de reafirmar el dominio de Estados Unidos. Porque desbloquea decisiones de reafirmar y permite su yugación pacífica de países americanos más débiles. Y luego recuperar las Américas. Y anexionar contra Argentina, Venezuela, Colombia, Venezuela. Conquistar enfoque Estados Unidos. Yo creo que eso puede estar bien. Bien, mientras vamos con ese tema, pues reclamar las posiciones aragonesas. No creo que nos sirva de mucho eso ahora mismo. Que, bueno, Italia está siendo un aliado muy importante, la verdad. Pero no sé si ya ha terminado... Él ha terminado todas sus guerras, ¿no? Sí. Vale, pues por ahora vamos a dejar tropas aquí, en Marruecos. Por ahora. Ahora decidiremos qué hacer con ellas. Y estas las vamos a dejar por aquí. Que es que además no tengo nada. Si es que yo tengo poquísimas divisiones, a decir verdad. Vamos a añadir unas cuantas divisiones más. Porque ahora sí que estamos bien sobrados de equipo. ¡Qué fácil! Muy fácil. Esto está siendo terriblemente fácil. El reich alemán ha declarado la guerra... Ha llamado a la república como aliado en la guerra total de Menguco. República Popular de China se ha unido al eje. Japón le ha declarado la guerra a la República Popular de China. Ha vuelto a salir, ella sola. Y se ha unido al eje. ¡Ole! Y me dan un espía por esto, ¿sabéis? Esto es demasiado. Esto es demasiado. Esto es demasiado irrisorio todo lo que está ocurriendo aquí. Es demasiado absurdo todo. Joder, tío. Joder. Joder, madre... Mira, 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 mira qué pifos, tío, hay ahora aquí. Mira qué pifos, tío, tienen aquí ahora montado. Yo paso, ¿eh? Yo paso de meterme en esa guerra. A mí no me importa lo más mínimo. Yo ahora voy a decodificar a Estados Unidos, que es el que más me preocupa. Vamos a prepararnos bien para ese, que yo creo que es el más peligroso actualmente. Aunque yo creo que con la ayuda de los alemanes será suficiente. Pero bueno. Es que además es que no tengo divisiones, es que apenas tengo cosas. Es que es tremendo. No tengo que hacer nada de esfuerzo ni siquiera. Ha sido demasiado fácil todo. Vale. De afirmar el dominio de Estados Unidos. Estupendo. Vamos ahora a formación obligatoria. Vamos a intentar subirnos un poquito... Oh, esto me vería bien, ¿no? Poder político, mano de obra, 25.000 hombres... No, tampoco tanto. Vamos a ir a por esto mejor. Qué partida, por Dios. Qué partida. Vamos a seguir defensa pasiva. Sian, se ha unido a Menguko. Ok. ¡Uy! Mierda, se ha ido el mando... Se ha ido aquí a tomar viento esto. Veamos cómo vamos el tema de espionajes. Defensa pasiva tal de agentes. Tenemos una actividad importante. Eso es malo. A ver si tenemos suerte y pillamos a alguien. Que yo generalmente no tengo suerte. Vamos a ver las nuevas... ¡Hostias! Vamos a ver las nuevas eventos. Reclutamiento de agente local. Paso. Expandir las siderurgias. No estaría mal, pero me quiero ahorrar el poder político ahora para los barcos. Reafirma el dominio sobre Costa Rica. Indique que fuera de la estimada de un tal, más comparado con tal. Vale. Y con Ecuador. Y con Guatemala. Y Honduras. Y Nicaragua. Paraguay. Y un Jai. Y tal. Cuba. República Dominicana. Venga, todos. ¿Qué coño? No sé para qué sirven, pero venga. Cuba rechaza las exigencias. Guatemala la rechaza. Panamá se somete. Guay. La República Dominicana se somete. Guay. La República Ecuador se somete. Paraguay se somete. Costa Rica se somete. Uruguay se somete. Nicaragua rechaza. Honduras se somete. Vale. Así que a lo tonto, ¿qué me acaban de dar? ¡Chopo cientos espías más! ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Pues nada. Vamos a montar la parte aquí. A ver, Isabela O'Donnell. Venga, vamos. Esta va a ser... Ay, ¿cómo se llamaba la otra? Ofelia. ¿Y cómo se llamaba la otra? Ay, la que era delgada. Ah, ¿cómo se llamaba esa mujer? Irma. Irma. Creo que era Irma. Es morta de Luis Filemón, ¿vale? Son de... Teos de aquí de... De que había en España. Muy majos. Bueno, pues nada. Tenemos a Irma también. Que es una... Muy apropiado, ¿no? Que sea seductora. Además de foto está genial. Y vamos a tener otros tres espías más. ¿Qué hago con tanto espía ahora? Eh... Yo creo que vamos a tener que provocar... Eh... Algunos destrozos por Brasil y demás. Eh... Aunque el problema es que una vez que declare la guerra a Brasil... Se va a meter en bronca a todo Cristo. Lo bueno es que ya tenemos sitios donde luchar. Es decir, Ecuador... Colombia ahora mismo la podríamos ratizar. El problema... Venezuela es de los aliados. Ahora que caigo. Es verdad. Qué curioso. Tenemos luego Santo Domingo. Aquí es que no hay tienen nada prácticamente, ¿no? Tienen divisiones esta gente. Oh, joder. Mira, si tiene divisiones y todo esta gente. Perú no es... Vale, ok. Ok. Ay, Dios. Voy a contratar un... Voy a ver si hay decisiones para pillar a un espía estadounidense. No me vendría mal. A ver. Debe de haber algo, ¿no? Para espías estadounidenses. Entonces... Crear sección... La sección norteamericana. Ah, vale. Ya. Tres fábricas de nada en 90 días. No hay nada. Ah, mierda. Qué tonto. Que también estaba gastando... Estaba ahorrando el... Ay, qué tonto. Tenía que haberme el esperado. Es que quiero el casco de acorazado súper pesado. Pero que además sea el mejorado total. Veamos. Fábricas... Pues nada. Vamos a mejorar los cazas. China meridional. Sudeste asiático. China septentrional. Bueno, hay varias invasiones. No me importa nada la aviación enemiga aquí. Lo más mínimo. Me importa a mí que estén ahí. Aunque... Bueno, ¿esto qué es? El tercer Reich. Ah, claro. Que si Yam se ha metido en la guerra... Ah, esto es malo. Porque me quitan mis territorios de aquí. Si Yam se ha metido. Se ha metido en la esfera de prosperidad. Bueno, yo hasta que llegue ahí me es imposible. Así que... Da igual. No importa. Puedo perder... Puedo permitirme perder el sitio ese que luego los alemanes se encargaran de recuperarlo por mí. De hecho, parece que ya hay guarniciones de la República Popular de China. La República Popular China Nazi. Esto es como lo de McVein. ¿El reino de qué? ¿El reino de Rakatakoshin? Bueno, pues bueno. Vale. Ahora se cambian de nombre. Eso que me recuerda a lo de McVein. De eso de los Simpsons. Lo de... Atención. Aquí McVein. Nos atacan comunistas nazis. Pues igual. O sea, no es igual. Y completamente igual. Venga, tío. Más divisiones. Por favor, más divisiones en Gibraltar. Que creo que todavía no pueden... No pueden meter más divisiones ahí. ¿Sabes? Que... Defensa propia... Pinta que esto no va a estar a tiempo. Vale. Bueno. A ver. Operaciones. Seguimos en curso con esta, ¿no? ¿Qué tal les va la vida? Mortadil y Filemon. Mortadil y Filemon. Bueno, ahí van. China, aquí en Japón. Han alcanzado un acuerdo para Blanca. El Imperio de Shanshi. La República Popular China. Para Blanca. Ah, vale. Así que todos han terminado aquí. No todos. Parece que... Solo una carta. Oh, mira. Ha salido Corea. Corea... Entre todo fascista... Ha saltado de repente una democracia en coreana. Y aquí se... Japón está fabricando contra el Imperio de Shanshi. Vale. Pues parece que la guerra va a durar poco. Parece que la paz va a durar poco. Bueno, lo bueno es que, mira. Se acaban de regrupar y me van a proteger a mí la zona porque sí. ¡Qué bien! ¡Qué bajos! ¡Uf! No estoy produciendo nada aquí. Eso es malo. ¡Uf! Madre mía. Sí, sí. Necesito recursos ya. Vale. Pues al tercer Rage le pido esto. Y al Reino Hungría le pido esto otro. Espera, también que bruto. Yo no quiero aviones de reconocimiento. Necesito más otros temas. Algo que me sobre realmente. Tumste no tengo a diestro y siniestro ahora. Podría estar exportando armas como si no hubiera un mañana. Voy a sacar más armas de normales. Que esta sí que no me viene bien. Vale. Y cuando tenga una oportunidad voy a mejorar también toda la infraestructura. Bueno, toda la extracción de recursos del país. No vendría nada mal. Por ahora vamos de Tranquis. Bueno, hemos conseguido adquisionarnos unos cuantos territorios ahí por la cara. Vamos a mejorar también la mano de obra. Que da pena verla. De hecho, da tanta... Ahora que tenemos fábricas igual me permitiría utilizar un poco de motorizada. El problema es que no tengo petróleo. Así que vamos a empezar a sacar también un poco de recursos sintéticos. China King. Bueno, vale. Sin guía nacionalista. Guerra de México y de Japón. Pero... Que movidas más raras te estáis teniendo aquí, chicos. Y yo estoy en guerra también. Sí, sí, sigo en guerra. Perú, Japón. Sí, sí, Perú. Perú está contra mí. Oye, pues podría aprovechar el tirón muy... Pero que muy... Ahora que lo pienso, podría aprovecharlo. Pero que muy bien eso, eh. Tenemos el canal de Panamá muy cerca. Yo tengo tropas cerca de ahí. Vale. Venga, vamos a aprovechar las tropas africanas. Y la mitad de estas... Mira, de hecho, la brigada de montaña me va a venir de perlas aquí. Sí, se la voy a dar al colega este, que es un experto en ataques en colina. Y los vamos a llevar aquí, a San José y... Venga, vamos a llevarlos ahí. Una nacionalista. Vale, vale, genial. Vale, vale. Me parece de maravilla esto. Vamos a preparar aquí cazador silencioso y lancero. Vamos a poner lancero porque cazador silencioso tiene este... Va a tener poco este hombre. Maestro de ejercicio de carga. Te he podido ir reutilizando torpedos. Perfecto. Venga. Ni siquiera sé de qué están compuestas mis... Los diseños estos. Supongo que tendrán torpedos o... Parcos con cosas. Sí, tienen torpedos. Es que no se ha mejorado nunca. No tengo nada de experiencia naval. Mi flota estaba más muerta de risa. Vale, se ha metido todo Cristo a la guerra. Puedo llamar a la República Popular de China otra vez. Y aquí parece que ya está estancada. Ya la cosa, ¿no? Vale. Muy bien, me alegro. Pero por otro lado... Ah, bueno, claro. Porque eso es de los aliados. Vale, ya tengo lo que quería de aquí. Diseñador de flota del Atlántico para que los acorazados tengan más potencia. Y creo que lo he llegado justo a tiempo, ¿no? Sí, voy a tenerlo justo a tiempo. Veamos. Voy a mejorar... Entrenamientos de agente... Vamos a poner... Partipartisanos, departamento naval... Vamos a ponerse departamento naval también. ¿Qué tal ha ido la operación? Esta, por cierto. Ah, bueno, todavía sigue. Madre mía, qué lenta va. Oye, me sorprende que... Con tanto... Que tenga tanto contraespionaje aquí. Y aún así... Nivel de actividad media, ¿eh? No me gusta eso. Vale. Aceptar el destino de España. Velocidad de movilización. Ataque 5%. Eso estaría muy bien. Aunque lo del todo sirven... Me va a venir muy bien ahora mismo. Además, mira. Apoyo bélico así. Que eso siempre va genial. Fijaos que tengo más contrainteligencia... Que la propia Alemania, ¿eh? Actualmente ahora mismo me he puesto tanto. 1,5 realmente... Bueno, realmente estamos casi igual. 4,5... 4,75... Estamos igual. Tenemos un mismo pie, solo que yo tengo dos. Muy bien. Acorazado súper pesado. Yuhu. Vamos a tener que fabricar uno en breves. Me imagino. Vamos a poner... Algunas mejoras aquí. Y vamos a ver qué demonios... Bueno, por lo menos se ha llevado en la marca esta. Pero no es que no tenemos forma de poner nada. Necesitamos... Eh... Experiencia naval. Cosa que no tenemos ni vamos a tener todavía. Pero bueno, esperaremos un poco. Mientras tanto, esta gente está un poco a su bola, ¿no? El sol nunca se pone. ¿Qué quieren hacer? ¿De qué va ese enfoque? El sol nunca se pone. Otorga tal, protector, portaaviones, barcos. Vale, es tema de barcos. Mientras no nos ataquen a nosotros, todo bien. Vale, mis tropas ya han llegado. Departamento naval. MEP Coruña. Genial. Pues vamos a hacer... Vamos a hacer... Creo que cadena flexible. Hostia, 300 días casi. No, esto no. Eh... Vamos a poner... Necesitamos algo más industrial. Pero es que se tiran muchos días. No quiero nada, sí. Mira, computadora avanzada. Y aquí ya vamos a sacar el MEP Coruña. Vamos a pedir un poquito más a esta gente. Oh, mi querida madre me escribe. Bueno, ahora la llamo. Ahora la llamo. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Muy bien. Yo creo que ya con esto vamos a cancelarles el plan de batalla que tenía aquí. Simplemente para tenerles ahí. Y vamos a organizar un desembarco en Perú. Ya que se han decidido cometer el error de meterse aquí. Muy bien. Veamos. Lo suyo sería llevar... Lo suyo sería llevar... Tres divisiones... Tengo... Bueno, tengo bastantes ahora mismo. Podría poner hasta cuatro. Voy a poner cuatro. Hacía directamente un desembarco en Lima. Bueno, cuantas más tenga en Lima mejor. Y ahora dos divisiones aquí. Cuatro divisiones por aquí. Muy bien. Vamos a poner ahora... Yo creo que sí. Hay que intentar bordearles y atacarles con todo. Es una zona muy difícil, además de... De tomar. Oye, que... Que raro, ¿no? Cinco divisiones... ¡Ah, no! Vale, ahora. Joder. Lo ha hecho mal, lo ha hecho mal, lo ha hecho mal. Otra vez. Así. Venga, otra vez. ¿Cuántas divisiones hay ahí? Cuatro. Bueno, pues aquí van a ir cinco. Los montañeses... La verdad es que me encanta. Son tan veteranos. Eso sí. Me encanta mi ejército porque es veteranísimo los colegas. Vamos a colocarlos aquí y vamos a pillarles por acá. Yo creo que con una división o dos para las Islas Galápagos será suficiente. Tampoco es muy prioritario, así que... Vamos a prepararles aquí esto. ¡Oh! Me quedan dos divisiones más. Vale, pues dos divisiones más se las voy a mandar a este y... Y a este. Me pregunto qué tendrán, la verdad. Pero bueno, no puedo hacer gran cosa ahora mismo para saberlo. A ver qué tal si puedo ya quitarme a los partisanos en... No, creo que todavía sigo igual, ¿no? El cumplimiento aquí no está muy por su... Ah, bueno, le queda muy poco. Le queda muy, muy poco. Está... Bueno, la resistencia salta ahí, pero no es para tanto. Voy a ver un poquito cómo va el tema resistencia. De cuántas bajas ya me habrán ocasionado. 6.000 hombres muertos. Bueno, podría ser peor. Casi todo, además, es aquí en... Que lo tiene en su lógica, al fin y al cabo, en Portugal. Oye, Italia, por favor, ¿puedes meter más divisiones? Creo que... ¿Puedes meter más divisiones? Que creo que aún no me ha quedado claro el tema de... Que habéis metido ciento y la madre divisiones ahí. ¿Qué hacen ahí también? Ahí hay un... Joder, santo, tío. ¿Qué estáis haciendo ahí? Joder. Que ahí no hay suministro. Bueno, en fin. Vamos a darle un poquito de enriquecimiento aquí, que si no, esta gente se me muere del asco. Vale, a ver si con la policía militar me ayuda un poco. Reducirá un poquito el número de divisiones que tengo que poner en otras zonas, en las guarniciones, y bueno, algo servirá. Bueno, parece que Siam ya empieza a echarse para atrás. Bien. Normal, con todo el mundo ahí tirándoles, lanzándose a deshuello contra ellos. No me sorprende lo más mínimo. Ciento noventa y tres días. Un Amtrak básico. Es que tampoco necesito nada del otro mundo. Me voy a poner infantería de montaña. Esto, por cierto, aparte, hablando del tema, en mi infantería de montaña, ¿de qué está compuesta? No tengo ni idea. No he mirado en la división de montaña en toda la partida. ¡Uh, qué mierdecilla es la pobre! Venga, voy a poner eso. Tampoco me da para mucho la experiencia militar que tengo, pero venga. Venga, vamos a desplegar tropas ahí. Voy a colocar estos aquí y a ver qué tal vamos en cuestión de días. Vale, ya está listo todo. Muy bien, pues nada, venga, vamos a ello. Tenemos una mierdecilla de aviación que nos cubre la retaguardia. Venga, vamos a ponernos así todo junto, vale. Oye, ahora que pienso, esta aviación podría aumentarla a diez. Seguramente ahora tengo ya para sacar unos cuantos cazas más. Bueno, realmente está mal de gasolina, no es buena idea. A ver cuántas cazas tengo. Trescientos y ciento y pico. Vale, bueno, es igual. De todas formas no creo que puedan llegar tan lejos, pero venga. ¡Adelante! El general Mohamed Merizane va a hacer un desembarco en Perú. Vamos a ver qué tal. El imperio se debilita por instante. Cáncer de la repetición inmediata. Hungría, programa de la Gran Hungría. Ya sabéis esas cosas de tuntunadas suyas. ¿Qué le pasa a estos? ¿No se lanzan? ¿Por qué no? Bueno, es igual. Tampoco es muy importante esa zona. Me importa más aquí, así que... Por favor, que no haya muchas tropas ahí en la zona. Bueno, pues sí las hay. A ver, Lima tiene... Una guarnición bastante decente. ¡Uf! País, costero, bombarderos... Tiene nueve reservas. Lo ha metido todo en el mismo sitio, prácticamente. Bueno, pero en el resto está bastante mal, así que... Muy bien. Vale, pues visto cómo está la cosa, vamos a construir urgentemente un muelle aquí antes de que pase cualquier cosa terrible. Estos van a empezar a tomar lo que puedan... Estos me gustaría que avanzaran para acá. Parece que lo han concentrado todo en la capital. Vale. Se acaban de... Acaban de dejar el ataque ahí. Muy bien, vamos a presionarles por aquí. Joder, qué cansinos, ¿no? ¿Y dónde están mis otras divisiones? Ajá, vale. Vale, pues ir para acá, que esos están siendo muy atacados. Vosotros dar presión por aquí. No parece que les esté funcionando muy bien, ¿eh? Poco a poco parece que les funciona esto. Lo malo es que tenemos la zona un poquito tocada. Vamos... Uf, es bastante arriesgado lo que acabo de hacer, ¿eh? Si hubiera sabido que hubiera tanta, tanta, tanta tropa ahí... Nada más parece que no está funcionando del todo. Vamos a mandar más divisiones hacia este. ¿No me deja? No me deja. Pues... Ya, necesito mandar algo ya, aquí. Que ya han perdido dos de las divisiones. Y además no paran de acosar. Así que, venga. Cuanto antes lo terminen, mejor. El resto parece que me han tenido... Tienen ser relativo éxito. Relativo lo digo porque es que... Que... Cuando se les agote ya el... Ah... Que se va a quedar en la cosa en nada. Igual voy a perder aquí, brutalmente. Necesito otro desembarco ya. Ay, 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 que mal va eso. Joder, no me jodas, tío. Que han perdido todo. No hay suministro en la zona, claro. Necesito otro desembarco más. Todos sirven... Puff, pues eso es malo, eh. Esto es mala situación. Pensaba que podría, pero... Con lo que he mandado. Pero no me esperaba que hubiera 14 divisiones en un solo sitio. Es demasiado. Y ahora nada más están atrapadísimos. Pues, eh... A correr. A correr, pero ya, vamos. 24 días. No creo que voy a durar tanto. Además no paran de... No paran de acosar ellos. No... No dejan. No dejan tranquilos. Se están retirando ahí. ¿Qué podría hacer? Estos están avanzando por aquí bien. Más o menos. No. A esta parte... Puf, he perdido todo el ejército aquí. Sí, sí, sí. Creo que lo he perdido. No... No tengo forma de contraatacar a eso. Además no tengo... No hay forma. No... Bueno, ¿qué coño? ¿Qué hace Paraguay falangista ahí? ¿En serio? Uy, si me hubiera mandado a mí mismo aviones de aero... Bueno, tampoco llegaban. Buah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, tío. Qué lástima. Vamos a decirles que se pongan en defensa absoluta para que aguanten un poco más, pero... Esto está perdido. Voy a ver si puedo entretenerles aquí antes de que sigan. Qué mal... Oye, yo no te he ordenado aquí. ¿Dónde demonios te has metido? ¿Qué leches? ¿Por qué están ordenando? ¿Yo no he ordenado eso ahí? ¿O sí? Capaz he sido. Nada, muchos días. No va a llegar el tiempo. ¡Ah! ¡Joder! Tuvo que salir. Se han quedado fatal ellos también, ¿eh? Ha estado muy cerca, ha estado muy cerca. O sea, si pudiera construir a tiempo un muelle, pero lo dudo. Lo dudo muchísimo que vaya a darme tiempo. Nada más que me muevo lentísimo por la zona. Claro, sin suministro es lo que tiene. Al final nada, ha salido muy mal el asalto. Joder, 16 divisiones en un solo sitio, macho. La madre que los parió. Es que así cualquiera, no hay manera contra eso. Todo el ejército está concentrado en un mismo sitio. Vale, vamos a ver si por lo que sea tengo suerte y ahí puedo robar un poco de suministro. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Vamos a poner esto. Al final ahí ya me han rechazado. Sí, ahí ya me han ganado. Bueno, experto en logística, desgaste en división. Bueno, vamos a ponerlo. Se han quedado mal, ¿eh? Ellos también. Se han quedado muy mal, pero no... No ha sido decisivo. Y además sea tarde o temprano me van a terminar roventando ahí. Ay, qué mal, qué rabia. Joder. Bueno, si tengo suerte y puedo aguantar unos días más, lo dudo. Lo dudo enormemente, pero bueno. Lo dudo enormemente que aguanten, pero bueno. Además es que no sé qué les pasa, que parece que tienen divisiones por todos los sitios donde me quiero ir a recorrer. Parece que quieren ir a recorrer. Ahora están ahí, ¿eh? Vale, vamos a parar esos ahí. Necesito que resistan un rato más, pero es que sin suministro... Si tuviera algo que poder sacar a mano de la manga, pero es que tampoco. No puedo mandar ni siquiera aviones de suministro, porque si lo más cerca que tengo es Paraguay... Mmm, qué rabia. Si hubiera sabido que hubiera tanta tropa en la capital, hubiera sido más decisivo. Hubiera atacado de otra forma. Bueno, es que he atacado a las ciegas. Eso me pasa por atacar a las ciegas. Nada, se están ahogando. No tienen suministro. La única salida que tengo es que vaya a tener suerte y que la capital esta de Arequipa esté libre. Y por lo que sea, llega a tiempo, pero lo dudo. Creo que he perdido ese ejército. No creo que me dé ni tiempo ni de sacar una mierda de avión para cubrir esto. Nada, ya está. Ya me están atacando a saco. Bueno, pues nada chicos. Voy a parar esto por ahora y luego ya pensaré. Seguramente esto lo he perdido, pero bueno. Venga, un saludo enorme. Adiós. Adiós.